Maya Así son mis ojos Mm Pendejo, si ya tomaste agua no, si ya la desayunaste czy ESA ESA ESCENA Me Hola coleccionáticos ¿Cómo están? ¿Cómo? Lo pediste Vamos a hacer el room tour de mi habitación A ver que nomás ha cambiado con el anterior que tengo Pues vamos a darle Bienvenidos a la coleccionaticueva Uy, uy, uy Empezamos por las cositas de Poké El arte es magnífico la verdad Me encanta Miren las de acá Las de acá son como unas cartas secretas Son doradas Y pues eso me encantaba Acá para los que juegan Poké Igual saben que esas energías son un poquito difíciles de conseguir Ya aquí se ve Pokés Full Art Los anteriores eran Trainers Pero aquí está Una de las joyitas que tengo Este Charizard Esta de aquí por ejemplo Esta es la versión Full Art Y esta es la versión Hiper Rara se llama Pero las dos son lo mismo Solo que una es blanca Y obviamente la blanca es más rara Y cuestan más Esta es otra parte Bueno, otro cuadro por así decirlo Donde hay muchas, muchas cartas Que me encantan Miren ese Gengar del último Y al lado hay tres Pokés Shining Esos Pokés son difíciles de conseguir Son más raros que salgan de lo normal Tenemos uno de mis Pokés favoritos Este de aquí me regaló un suscriptor Es así de pixelado Muy chévere a la vista Acá tenemos lo que es un Playmat Bueno, hay dos Esto es un Playmat Este es el de la segunda generación Esto solo le dieron a los profesores Pokémon Y acá abajo tenemos uno de Shining Legends Continuando con la colección Aquí tenemos legendarios Esos míos de arriba me encantan Poco a poco legendarios de varias generaciones Y aquí tenemos algo especial Me faltan de estas cartas Pero creo que tengo las que me gustan Son cartas que vienen como dúos Pueden ver que se completa una imagen Cada dos cartas En la parte de acá tenemos cartitas Full Art Todo es... Eh... Poligarca Todo son las cosas que me han ido llamando la atención Ahí está Kindra Igual uno de mis Pokés favoritos Más cartas de Pokés Shiny Y todo Y cartas Algunas cartas súper súper extrañas Acá hay más cartas En esta parte igual Aquí tenemos otro Playmat Pero ese es del Mundial Tenemos exclusivamente Una mochila del Mundial 2019 Los infaltables peluches Tengo dos de Snorlax Porque es uno de mis Pokés igual favoritos Y en la parte de abajo tenemos Pokés varios Que los he conseguido En la parte de aquí arriba La foto del coleccionático Aquí está el grandioso Art Reactor de Iron Man Si lo topas una vez se prende Si lo topas otra vez empieza a titilar Observen Y si lo topas por tercera vez se apaga Ahí para que esté prendido Hay un unboxing de esta pieza Si no lo has visto Te voy a dejar el enlace arriba Para que puedas ir a ver después de este video O lo buscas que es uno de los más recientes En esta parte obviamente tenemos mi silla gamer Ahí con un vendor que es prestado Y tenemos la compu Con la que edito Y sucede aquí Toda la magia Todas esas partes chistosas Pues aquí se crean Aquí en este lugar Aquí está la parte de Relax Cuando invito igual a alguien a jugar aquí Pues nos sentamos muy cómodos en estos Puff Que me mandé a hacer Tienen sus respectivas almohaditas chéveres Aquí de Dragon Ball Pokémon Allá de Death Note We Bleach Tenemos una mesita de centro Donde tenemos alguna Bueno una consola que estaba jugando Nintendo 3DS hace un ratito Y tenemos tanto carritos en la parte de aquí Tenemos un Tonka control remoto Que es de mi infancia Y en la parte de acá En la parte de aquí Igual tenemos un carrito de bomberos Esa copa y esas medallas de ahí Son de videojuegos Antes jugaba The King of Fighters 2000 Y Pokémon Competitivo En donde tuve algunos logros chéveres Aquí podemos observar uno de los robots Que conseguí en una cacería Y el control de la Switch A mí esta mesa en lo personal Me gusta mucho Porque miren como se ilumina Es con una sola línea de LEDs Pero tiene un efecto espejo Que le hace ver infinita En la parte central Obviamente la televisión En la cual jugamos Vemos series Vemos YouTube Vemos los videos del coleccionático Que están una bestia Míralos Son súper chéveres Te los recomiendo Y así diviértete un rato Acá tenemos Figuras varias Chucky Star Wars Un cubo rugby Tenemos más Star Wars Cosas de Flitch Amiibos Acá está Dos Chukis Cuidando las consolas Está una Switch Una Pokéball Una Neo Geo Y una Neo Geo chiquita En la parte de abajo Hay un diorama De sella Y en el otro slot Hay juegos Hay un yo-yo de los de Coca-Cola antiguos Hay algunas cositas Unos par mangas También está Una Nintendo DS Por esta parte De aquí Tenemos Las cajitas Me pareció Full Cool Hacerlas Así Pararlas Como En tipo torre Toda una pared de cajas Es el muro De los lamentos Porque aquí veo Cuánta plata He invertido Y me empiezo A lamentar No, no Mentira Ya veré que poner En un futuro Cierto Estamos en el sorteo De estas tres Figuras De aquí Si no sabes cómo Te dejo igual El link O escríbeme Por un mensaje En Instagram Para que te puedas llevar Una de esas tres figuras Y empezamos Con la primera Vitrina Empezamos Con Funko Pops De Dota Dos Me gustaron mucho Y me los tuve que llevar Me falta uno Para completar la colección Tenemos algo de Dragon Ball Y aquí tenemos Marvel Me gusta Deadpool Y también me gusta Wolverine Por eso es que Mi afición por los Deadpool Hasta allá Y tenemos Un Lamborghini Miura Que ese de ahí En realidad es verde No es No es rojo Les voy a enseñar Las vitrinas Mitad mitad Para que el reflejo Del cristal No moleste mucho Y pues aquí tenemos La colección De los Thundercats Hasta felino Felina Tenemos Moon Rapantro Y Leono En la parte de atrás Está Chacalo Uff Estas figurotas De los Power Rangers Miren Igual hay un unboxing El detalle es Hermoso Es genial Esos Legend Le dan Un acabado Espectacular Entramos a una parte Que es la parte De Dragon Ball Esta parte Es una de mis secciones Favoritas Igual porque tengo Muchas cositas Aquí unas joyitas Este Freezer Está autografiado Por Gerardo Rogero Quien hace La voz De Freezer En español Latino Tenemos igual Algunos Bootleg Y de aquí Para allá Viene la sabrosura Que ya les voy A seguir Indicando En esta parte Pokémon Muchas figuras De estas son Tommy Originales Otras son Traídas Miren Esos pequeños Dioramas Que están ahí Miren Estos son Los dioramas Que les digo Son magníficos En la pras De atrás Difícil de conseguir Bueno a mi Se me hizo difícil Y ese Sighter de ahí Es Mega Constructor Me parece Que se llama La marca Me tocó armar Es como de Lego Y quedó Espectacular Esta parte Que les voy a enseñar Recién armé Es Está en proyecto Aún Es Mario Pros Quien no creció Con este juego Que nos envició A muchos Y no solamente En mi generación Sino en generaciones Posteriores Están todos Solo me falta Koopa Y me falta Mario O sea Mario Rojo Para completar Toda esta sección De arriba Al lado de los Thundercats Están figuras De The King of Fighters Esta vitrina Tiene luz Y les hace ver Espectaculares Miren como brilla Ese poder de Terry Aquí están igual Los tres Power Rangers Que me faltan Por abrir Que ya lo iremos Viendo poco a poco En esta parte Una Esfera del Dragón Autografiada Por Mario Castañeda Es la de cuatro Estrellas Tamaño real Y seguimos Con la colección De SH Figure Arts De Dragon Ball Yo creo que me voy a terminar De armar Todos los Super Saiyajin Porque son los que más Me agradan Esta figura De Krillin Y esa figura De Brolin Que es el de la película Son Fiyu Rice Son de las figuras Que se arman Miren que tienen Detalles casi idénticos De las SH Figure Arts Y la calidad Es la que Determina igual Es más ligera Obviamente La de Fiyu Rice O sea la de Krillin Y estas de acá Estas Son más pesadas Y ahorita Empezamos Con la Sabrosura Caballeros del Zodiaco O Saint Seiya Pues tenemos A los personajes De bronce Con su primera Armadura Acá está Sean Y en la parte Posterior Los de bronce Secundarios En la parte De acá Tenemos a Athena Y esa armadura De Sagitario Fake Y un apéndix De Shiryu Dragón Con su respectiva Cajita de Pandora Aquí en esta parte Está A ver Tenemos algunos Caballeros De Plata Como está Marín Ahí sentada Atrás Los de Saint Seiya Omega Están en su parte Posterior Y de los Canvas Igual En la parte Frontal Están Caballeros De plata Y los Tres caballeros De bronce Con sus Armaduras Doradas Que van Saliendo Hasta el momento Espero que muy pronto Saquen A Icky De Leo Y a Sean De Virgo Miren Miren Nada más Ese Reloj Que es Brutal Se prende Y tienen Los primeros Intros De Saint Seiya Que actúa Como un Reloj Normal También Aquí tenemos Ordenados Los caballeros Dorados Pero vamos A ir Viendo Por la parte De arriba Primero Que está Mu Aldebaran Los hermanos De Géminis En la parte De aquí abajo Está Milo De Scorpio Una De las figuras Más caras De Saint Seiya Que es Odiseo De Ofiuco Es una Pasada Esta figura Aquí está El grandioso Sagitario Como no Tenerlo En esa pose Queriendo Lanzar La flecha Al corazón De ella En esta parte Tenemos Al patriarca Malo Ahí está Máscara De la muerte Leo Shaka Y Doko De Libra Tanto con su armadura Como el viejito Shura De Capricornio Acuario Y Pisces Están completos En realidad Están 14 caballeros Incluidos Tanto Canon De Géminis Como Ofiuco Pasamos A la saga De Soul Of God Que es Una de las Que me encanta Aquí está Aldebaran Y Mu No se queda Atrás Géminis Todos están Con sus respectivas Cajitas Miren Acá tenemos A Máscara De la muerte Con su respectiva Caja Igual Impaltable Milo De Scorpio Y al lado Al maestro Doco De Libra Miren A ese Loki Observen Los detalles De este Personaje A mi en lo personal Como les digo Me encantan Estas armaduras Para algunos Les parece muy Ostentosas Pero para mi Están Espectaculares Definitivamente Observen Esa Gallardía Que tiene A Lloros De Sagitario Shura De Capricornio Acuario Y Pisces Miren Como se ve Exactamente Todo Envitrinado Es Una de las partes De mi colección Que más Me encanta En esta parte Tenemos A los protagonistas Con sus Armaduras Broken Que están puestas En el object En la parte De atrás Me gustan Mucho Estas Porque vinieron Con su Armadura Trizada Y eso le da Un plus Muy Muy chévere El Patriarca Shion Aquí tenemos Un poquito En desorden Ya que están En la parte De atrás Algunos Espectros Como está Radamantis Ayacos Y Cagao De Venu Que es El de los Cambas No sé Si lo recuerden Es una pasada Esa figura Las Dalas Son espectaculares En la parte De aquí Tenemos Generales Marinos Y está La infalzable Tetis Con los Generales Marinos Como Sorento De Sirena A Io A Krishna Y a Dragón Marino Me falta Uno que es Isaac De Kraken Que ya lo He de conseguir Igual de los Espectros De atrás Me falta Minos De Grifo Que ya lo He de conseguir Continuamos Con Un poco Más Del inframundo Pero en la parte De atrás Están Los protagonistas Con sus Armaduras B4 Esos tres De ahí Se están Sorteando No se olviden Está súper Chévere La dinámica Y facilito De ganar Estos tres Caballeros Con su armadura Sapuri Haciendo La exclamación De Atena Máscara De la muerte Me falta Pisces Y X Que también Ya lo de conseguir O sea Obviamente El que tiene La armadura Sapuri Pero ahí está Mystique De Lagarto Está Algor de Perseo Y el maestro Xion Miren esas manos Llenas de sangre Y le puse también El rostro Con el que está Llorando Es genial Esa figura En la parte de ahí Me olvidé de indicar Que ahí está Atena En su Vasija Y está Hades Xion Con Pandora Más espectros Está Dora La exploradora Está Farao de Esfinge Que es una de las figuras Igual de esta colección Un poquito cara Y continuamos Con más Espectros En la parte de acá atrás Están Los dioses Este Hades Me encanta Pero ya mismo sale El Hades Y X Y ahí va a tocar Cambiarlo Al parecer Miren Esos ojos Esos detalles Son Increíbles Y estos igual Estos son My Cloth Nada más No son My Cloth Y X Pero tiene Tanto detalle Que podría pasar Por un My Cloth Y X Estoy empezando A completar La línea De los De Asgard Y X Y aquí está Siegfried Y esta figurota Que no podía faltar En mi colección Que es de Saintia Shaw Que es El malo Es saga De Ares Miren los detalles La manzana La espada Es una figura Es una figura Que para mi Si vale la pena Adquirirla Y acá tenemos El object De Sagitario Y un robot Esta figura Es la que Mario Castañeda También me la firmó Como pueden ver Ahí dice Mario C Goku Y tenemos Uff Este Charizard Es espectacular Ya quiero abrirlo Y también tenemos Un spoiler alert Allá está Hagen En la parte de acá abajo Está Yori El robot Que siempre me acompaña A las convenciones Y Madara Uchiha Y así se ve Mi cuarto Desde donde yo Estoy sentado Cuando juego En la compu Cuando estoy distraído En alguna cosa Se ve así ¿Qué tal Te pareció El room tour? ¿Qué tal Te pareció El cuarto? Deja en los comentarios Este ya se hizo Cuarto de colección Cuarto de juegos Así que Voy a seguirlo Mejorando Y cada cosa Que haga Les voy a ir Enseñando Para hacer Un próximo Room tour Cuando esté Todo completo Con todas las cosas Que quiero Y puedan ver Chicos Hasta aquí El video De hoy No te olvides Darle like Comparte El video Deja un comentario ¿Cuál fue tu parte Favorita? Y qué es Lo que quisieras Que haya aquí También Suscríbete Al canal Que es gratis No te cuesta Nada La verdad Sígueme En Instagram En Facebook Y en TikTok Para ver Material Diferente Chicos Muchas gracias Un abrazo Nos vemos En el próximo video Bye Bye